Y se llegaron los carnavales Con el estilo y la calidad De Corchaves el Solitario Y producciones musicales Cajamarca Ten cuidado linda Cholita De acercarte al Palosa Y a mi linda charapita El picacuro le ha picado El picacuro le ha picado Caminando por la selva La hormiguita se queda A la encontrada durmiendo La hormiguita aprovecha La hormiguita aprovecha La hormiguita aprovecha Hazme a llorar esos teclados Pica arriba, pica abajo Que mi cuenta ya se ha dado Ella tanto que se rasca Grandes ronchas le ha dejado Grandes ronchas le ha dejado Le picó dentro las piernas Una roncha le ha dejado Tan chiquito Tan chiquito muy traveso Su barriguita lo ha echado Su barriguita lo ha echado Se rasca la cara, se rasca el cuello Se rasca los brazos Se rasca el cuidado Cuidado con el picacuro Cuidado con el picacuro Cuidado con el picacuro Se rasca la cara, se rasca el cuello Se rasca los brazos Cuidado con el picacuro 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 Y salud, salud Mis amigos de Burgos Diesel Oye Lenis Va a salir una caja Que hoy quiero tomar Con mi amigo El Verbe Serra Salucha, salud, salud Salucha Y nos vamos a Cajamarca De Lendí San Marcos Sorochuto La Internacional Cozones La Internacional Cozones